José, un muy cordial saludo a usted y a todos los que están escuchando y viendo el programa. Con relación a la nota que usted saca, pues la cancha del CES, nosotros pues tenemos claro que está en las etapas finales de subida útil y ya nosotros hemos venido trabajando en un plan, con plan A y plan B, muy muy ambicioso el plan A. Ya tenemos opcionado un terreno de 8 hectáreas para hacer un desarrollo de gran nivel con 5 canchas, 4 naturales y una sintética, con todo lo que un club de primer nivel desearía y nosotros pues estamos en el análisis final de aguas para ya adquirir ese terreno y empezar a construir el nuevo centro de entrenamiento. En el peor de los casos, que eso se trase un poquito, pues vendrá una cancha nueva en el CES a partir del 2020. Así que reconocemos que por supuesto está en las etapas finales de subida útil esta cancha y por eso nos hemos abocado a trabajar durante los últimos 12 meses fuertemente para que el Zapriza dé un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo, digamos, de su infraestructura y que vaya alineado con la inversión que hacemos en divisiones menores. Don Juan Carlos, me habla usted del 2020. Estamos a julio del 2019. O sea, los chicos de las inferiores del Zapriza van a tener que seguir entrenando en esta cancha de aquí a que se compre el terreno, se instalen las canchas y se den todas las condiciones para que Zapriza tenga un nuevo centro de excelencia. Como le digo, esa cancha está en las etapas finales de subida útil y nosotros hacia final de este año ya vamos a retirar esa gramilla con lo cual ya sea que se instale una nueva gramilla en el centro de entrenamiento actual o si los temas y los permisos salen a tiempo, pues estaríamos trasladándonos a un nuevo centro de entrenamiento. Don Juan Carlos, le voy a pedir a Cristian Madrigal, mi realizador, que me vuelva a ponchar las imágenes. Don Juan Carlos, usted me habla de una vida útil que ya expiró o que está cerca de expirar. Don Juan Carlos, lo que pasa es que yo veo huecos en estas canchas, veo pegas levantadas, veo un drenaje deficiente, irregular. O sea, yo, perdón el atrevimiento, pero yo no diría que está ya su vida útil expirada. Yo diría que son canchas casi en abandono, señor presidente. Aquí estamos viendo una imagen de una pega de la cancha levantada, huecos de centímetros. Estamos hablando peor que huecos que hay en las calles de nuestro país. ¿Cómo se llegó a eso, don Juan Carlos? Estamos hablando del Deportivo Zaprisa. Sí, bueno, como le repito, le vuelvo a repetir lo que le vengo diciendo. Yo creo que sí, ya tenemos claro que estamos hacia el final de lo que hay que hacer en esa cancha. Nosotros, esos temas, pues, se le da un mantenimiento habitual y los temas puntuales que usted menciona, pues, se ven de manera constante. Así que esas cosas se pueden arreglar de corto plazo. Pero lo más importante es, como le digo, el cambio total, no solo de la cancha, sino del nuevo centro de entrenamiento. Así que yo creo que nosotros reconocemos que ya esa infraestructura nos quedó corta. Fuimos el primer equipo en contar con un centro de entrenamiento fuera del estadio. Y ya ahora estamos listos para dar el siguiente gran salto. Don Juan Carlos, buenas noches. Le saluda Diego Bando. Placer saludarlo. Usted comentaba al principio que tenía el proyecto de comprar una propiedad de ocho hectáreas. De incluso, si no se puede resolver esto, pasarse. ¿A dónde sería el nuevo complejo? Y si este que actualmente tiene esa prisa, el CES, ¿lo dejarían ya de un lado? ¿Vendrían la propiedad? ¿O cómo haría con el nuevo proyecto? Sí, el CES actual lo tenemos alquilado. Y nosotros, la nueva propiedad, que prefiero todavía no decir a dónde es, porque está opcionada y estamos en un tema de permisología. Nosotros, si eso sale pronto, ya se ejercería la opción de compra y empezaríamos con la fase uno, que son las canchas. Eso es muy rápido, el tema de canchas nuevas. Relativamente rápido. Después vendría toda la demás infraestructura, que incluye dormitorios, incluye oficinas, inclusive. O sea, es un proyecto muy, muy ambicioso, que ya lo hemos venido trabajando por casi año y medio. Lo que pasa es que es muy complejo el tema aquí de permisos y aguas, especialmente los temas del riego. Pero ya estamos en esas etapas finales. En el peor de los casos, nos quedaríamos en el centro de entrenamiento actual, un periodo adicional, pero con una cancha nueva, ¿verdad? No con esta cancha, que al final de este año, como repito, lo vamos a retirar. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, al final de este año, hoy faltan seis meses, pero las lesiones están a la luz del día. Me parece que tendría que haber un plan B, como ya, para proteger, obviamente, a los muchachos, ¿verdad? Inclusive a las muchachas que también entrenan ahí. Sí, por supuesto, y en eso estamos totalmente conscientes y por eso, pues, la cancha, digamos, que está recibiendo el mantenimiento habitual que tenga que recibir una cancha ya a estas alturas, ¿verdad? Y por supuesto que planes, digamos, tan ambiciosos como los que menciono, no son de la noche a la mañana, pero sí ya se está en las etapas finales, digamos, para ya sea la nueva gramilla o si nos da chance de una vez trasladar todo el centro de entrenamiento al nuevo terreno. Y don Juan Carlos, disculpa, de nuevo, el tema de las lesiones actuales, porque es obvio, yo fui jugadora también y esta situación, pues, obviamente, nos lleva al traste de lesiones muy complicadas, más que todo de rodillas. Entonces, el cuerpo médico de la institución, en todo caso, se hace responsable por todo, por toda esta situación de las malas canchas y demás con los jugadores o jugadoras. No sé a qué se refiere, aunque se hace responsable. Nosotros, por supuesto, que en el fútbol, pues, que siempre lastimosamente hay lesiones, Zapriza siempre se hace responsable, pues, de las lesiones que haya y tratamos de la mejor manera a los jugadores que sufran de alguna lesión. No, le comento esto porque yo sé de casos de mujeres, jugadoras de fútbol, del Deportivo Zapriza, que han tenido lesiones en estas canchas, o en estas canchas, ahí, entrenando, y, pues, no les ha ido tan bien el tema médico para que sean tratadas. Pero también, volviendo al tema, en lo masculino, pues, yo quisiera saber si, obviamente, pues, les ayudan, ¿verdad?, que eso es sumamente importante. Sí, bueno, usted sabe que las lesiones, uno está expuesto a las lesiones en cualquier cancha, ¿verdad?, sea sintética o de céspedes natural. El Zapriza asume todos los costos de lesiones, ya sea del equipo femenino, del equipo mayor o de las divisiones menores. Y le cuento que es uno de los, pues, de los temas donde invertimos, donde tenemos profesionales de muy buen nivel, y yo creo, pues, que desde ese punto de vista, hasta a veces, de los clubes más responsables que hay en el país. Don Juan Carlos, lo último, y muchas gracias, de verdad, por la cortesía, porque sé que están en una reunión familiar, es viernes por la noche, y hay prioridades en la vida. Pero yo creo que era pertinente que usted saliera al paso de estas imágenes y de una investigación que hemos venido madurando en los últimos días, en las últimas horas. Lo último. Les agarro un poco tarde, don Juan Carlos, lo digo respaldado en lo siguiente. Don Agustín Leida dice en una entrevista al periódico La Nación que los mismos jugadores que se llevó de esa prisa lo llamaron a él. Bueno, casi que pidiendo salir de esas canchas, casi que pidiendo salir de esas condiciones, porque, hay que decirlo tal cual, Liga Deportiva de la Juelense, en Turrúcares, en el CAR, tiene un centro de alto rendimiento de primer mundo. Y ahí la posibilidad de lesionarse es mucho menor que lo que estamos viendo aquí en Belén. Les quitaron tres jugadores ya, tengo conocimiento de seis, siete jugadores que su rodilla estuvo muy comprometida, los tuvieron que operar y demás. Haciendo una autocrítica, siente que les agarra un poco tarde. Los chicos son la bóveda del banco, don Juan Carlos. Yo sé que los títulos y la primera división y la venta de entradas, de camisetas y demás es un muy buen activo. Pero los chicos son la bóveda del banco, son el futuro y también posibles ventas que le dejan muy buen dinero al equipo. Ya la semana pasada perdieron tres, don Juan Carlos. ¿Les agarro un poco tarde? Bueno, primero que todo, obviamente, el compromiso con el tema de los jóvenes y las selecciones menores es total y absoluto. Tanto así que en este viaje a México del primer equipo van cinco a seis canteranos que tienen muchísima proyección. Me parece, por otro lado, que Agustín Leita habla más de la cuenta. Yo creo que le está gustando hablar mucho a él. Nosotros tenemos también una serie de jugadores actuales de Liga Deportiva Lajuelense que cuyos padres nos han llamado y cuyos jugadores quieren venir a Deportivos a prisa. Lo cual, digamos que no viene el caso si al final llegarán o no llegarán. Pero me parece hasta poco profesional que él salga ventilando ese tipo de cosas. Así que yo le digo que tenemos un gran proyecto. Por supuesto que nos hubiera gustado que ese proyecto que ya llevamos pues año y medio trabajando lo hubiese estado desde ya. Porque creo que necesitamos más canchas, ¿verdad? Eso está clarísimo. Yo creo que un equipo como el nuestro, que es el más grande y más importante de Centroamérica, necesita ya un centro de entrenamiento que se nos quedó corto. Y en eso sí le digo pues que estamos trabajando muy rápidamente para que eso se dé cuanto antes. Presidente, muy cortés. Siempre usted que descanse y que disfrute de la actividad familiar. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Osué. Saludos a todos. Perfecto. Don Juan Carlos Rojas, que lo necesitábamos realmente para hacer un trabajo periodístico completo, total, que no voy a revelar nunca en mi vida. Me la llevaré hasta la tumba. Y tengo que decir esto, son de una fuente porque ahí no se puede entrar por lo mismo. Ahí no hay atención a prensa. Ahí difícilmente hay un permiso para que un periodista pueda ingresar. ¿Por qué? Porque tienen que tratar de blindar, esconder o tapar un poco esta realidad que es absolutamente preocupante y denunciable. Porque estamos hablando de un equipo que es semillero de nuestro país, de selecciones menores, de selecciones infantiles, juveniles, preolímpicas, hasta mayores. Todos sabemos cuál es la historia de los jugadores de esa prisa en nuestras selecciones. En mundiales mayores, en mundiales menores y en fútbol femenino también. Así que, más allá de... Hoy lo subí a redes temprano para ir abriendo la puerta un poco al tema y también para generar un poco de atención con respecto al programa. Y habían zapricistas que confundían las cosas por un fanatismo que los ciega. Zapricistas que veían la noticia como un ataque. O zapricistas que veían la noticia como un acto desleal de un periodista que se ha declarado a los cuatro vientos zapricista también. Inclusive hubo un par de zapricistas que les debe faltar algunos neuronas que me dijeron que si me veían en los alrededores del zapriza me iba a ir muy mal. Al final de cuentas es una noticia, es una realidad y ha sido totalmente aceptada por el mismo presidente don Juan Carlos Rojas. Allá los zapricistas que lo vean como un ataque. Yo como zapricista me preocuparía más. Y me preocuparía por lo que se está germinando ahí, por lo que se puede perder. Ya perdieron a tres jugadores que son titulares en la selección sub-17 y hoy están en Liga Deportiva La Juelense. Y son jugadores que están a la vuelta de la esquina de jugar en Primera División. Y que pueden ser buenos jugadores. Y que pueden ser vendidos al exterior. Y será plata que no va a recibir el Deportivo Zapriza. Será plata que va a recibir la Liga Deportiva La Juelense. Serán goles que no van a cantar los zapricistas en Primera División. Los van a cantar los liguistas en Primera División. Entonces, lejos de verlo como un ataque, lejos de verlo como un acto desleal, lejos de verlo como algo de colores. Veámoslo como algo que realmente el Zapriza le debe meter el bisturí. A antier. No ayer y no hoy. A antier. Y de nuevo, si me preguntan, creo que aunque Juan Carlos Rojas diga que se viene manejando desde hace un año y medio y demás, hay un poco de negligencia y un poco de irresponsabilidad. Nunca en la vida yo metería a un joven de 16, de 15 años a entrenar en esas canchas. Con esos huecos, con esos parches, con esos drenajes, con esas pegas levantadas. Y son siete jugadores que ya tuvieron que pasar por el quirófano a sus 16 años. Están listos ya con...